Mano derecha, ya. Dos intentos cada vez, ahora izquierda. Ahora con la 3, derecha, izquierda, ahora con la 3. Había hecho ya mano derecha, ahora igual derecha. Ya, 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 ya. Si ya lo has intentado dos veces, bote al suelo. Bote. No, primero bote al suelo. ¿Ya lo has hecho? Bote en el suelo. Bote en el suelo y después arriba. Lo habéis hecho, venga, pues ya está.